Que se pongan de acuerdo, después le hacen una carta al gobernador agradeciéndole que recibieron el 150% más de coparticipación que el gobierno anterior. Entonces, ¿hay dinero o no hay dinero? Aparte, bueno, fíjense ustedes, cuando llega el API, cuando llega la tasa que le han de inmueble, cuando llegan los impuestos, todo con aumento. ¿Van a estar marchando desde acá, desde esta zona, y van a estar culminando directamente en la sede de gobernación? Sí, terminamos en gobernación, ahora hay una gran concentración de docentes, ATE, AMRA, CIPRU, distintas organizaciones sindicales, frente al Palacio Municipal. Vamos a esperar que llegue la caravana, y bueno, vamos a marchar todo por la prida, hasta el Hospital Provincial, después Roque de San Espeña, Hospital de Niños, Clemente Álvarez, Carrasco, y ahí nos van a estar esperando los compañeros que están trabajando, los que puedan, van a salir a la puerta a saludar a la caravana que estamos haciendo en búsqueda de una solución al problema salarial. Antonio, ¿confían en que se va a poder revertir la situación a partir de estas medidas de fuerza que están realizando, teniendo en cuenta que es un tema que se viene arrastrando ya hace meses? Desde el principio de año. A nosotros nos dijeron que la cláusula gatillo generaba inflación, que la cláusula gatillo era perversa, que la provincia tenía una propuesta superadora que hacerle a los trabajadores. Llegamos al mes de agosto, no tenemos cláusula gatillo, no tenemos propuestas superadoras y sí tenemos inflación. Entonces que se pongan de acuerdo y que se sienten a discutir, pero no a discutir una dádiva, una ayuda, no saben ni cómo llamarlo. Si es bono, si es ayuda, si es un bolsón como dio en Belado Tuerto, la verdad no saben qué hacer. Se tienen que sentar en una mesa con los trabajadores y discutir una política salarial. ¿Pueden repetirse las medidas de fuerza si la solución no aparece? Seguro, seguro. ¿Tiene alguna charla con Hapkin en las últimas horas o con algún referente? Sí, con Hapkin, con Alberto Ricci de Villa Gobernador Galvez, con los intendentes de la zona, con todos. Pero ninguno, no, ninguno se anima a sentarse con los trabajadores si no tiene el aval del gobierno provincial. Esto es sencillo, el gobierno provincial le dice a los intendentes ustedes arreglen el sueldo, pero después lo que arreglen no me vengan a pedir plata. Entonces, todos estamos atados a la decisión de la parte de Hacienda de la provincia de Santa Fe.